Cada vez que sale el sol Despiertas tú, despierto yo Y la luz sale a buscar Las cosas que escondió la oscuridad Ahora ves a dónde estás Ahora sabes a dónde vas Buscarás, elegirás El buen camino por dónde caminar La señora, ustedes la conocen Y la bonita educación Vino a ver un poquito Cómo están trabajando ustedes Con la jornada ampliada y demás ¿Cómo andan chicos? ¿Bien? Bien ¿Ustedes saben que yo vine a esta escuela? Sí Ah, ya sabían ¿Cómo va la jornada ampliada? ¿Bien? Bien ¿Lindo empezó? Sí ¿Con qué arrancaron? A ver quién me cuenta ¿Eh? ¿Eh? Con estos proyectos de cada En cada materia hacíamos, por ejemplo, algunos proyectos En acompañamiento al estudio Con Cuarto y Quinto Que sería Planeta de los Peques Y Planeta de los Peques Y Planeta de los Peques Y Quinto ¿De Cuarto? Hicimos nada que estén allá Ah, el grupo Ah, mira ¿Por qué hicimos lo que hicimos lo que hicimos? Bueno, los Mirá todo lo que ya hicieron Qué pato Después Y a vos y casi Representaríamos a la diófra La diófra La diófra Pero viene En su momento De tus horas Y el nivel de los peques Después Porque ahora trabajamos Con Las imágenes Que teníamos que hacer De acuerdo A las imágenes Que trababan Las imágenes Que dicen Voy a llenar Todo eso Ajá Con grupos Y cada grupo Recibía Y ahí hicimos Un correo Acá también Hicieron La dieta La dieta De los extraterrestres La dieta De los extraterrestres Esa debe ser terrible La dieta De los extraterrestres Que comen Que comen Fueron invitados Por terrícolas Con comida Depende del color Claro Contalo Depende de lo que comían Su pie se transformaba Se transformaba En color Entonces ellos tenían Que lucir Acá está Este que era así Todo con manchitas En violeta Comía cebolla Este claro Leche y ciruela Claro Por eso quedaba De ese color Excelente Qué hermoso Ya todo lo que hicieron En tan poco tiempo En el otro Salón En el otro En el otro Para ver Ahora vamos a ir Ahora vamos a ir A ver Qué hermoso Esta Escuela adaptaciones También Atrás La adaptaciones De los extraterrestres Caían en distintos ámbitos Y tenían que adaptarse Por ejemplo Este en el agua Y entonces Están formando En la dieta Los graves La escama Este en el desierto Se le hicieron Por obra En los ojos Este era En la nieve Ustedes Los pelos De todos colores Sí Y este en la selva Con el mundo No Trabajaron en reyes No Pero esto Bueno ¿Se divirtieron? Sí Se aprende mucho ¿No es cierto? Más divertido Bueno Felicitación Bueno Un aplauso No Al contrario Gracias a ustedes Que serían iguales Con esa fuerza Felicitaciones Bueno Inventaron palabras ¿Cierto? Inventaron palabras Un alegre ¿Eh? ¿Qué tal es la palabra que se inventaron? ¿Qué tal? A ver ¿Alguna palabrita Que hayan inventado? A ver Un extropolo ¿Qué es un extropolo? Un árbol ¿Eh? Acá ¿Quién es el poder? Chico ¿Qué? 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 Vamos Como una Un diálogo Con esas palabras Con esas palabras Que me han inventado ¿Se entendían? ¿Qué fue usted? ¿O más? ¿Qué? Sí Sí Esa fue Un nueva artista Bueno Felicitaciones Felicitaciones por esto ¿Quieren seguir Con formadas de hadas? Sí Bueno Se ve que se divierten Todos como locos Bueno Gracias chicos Nos vemos Muchas gracias Esa es mi escuela Porque los chicos Ya todos sabían Yo les dije ¿De dónde sabían Y yo vine acá? Y yo vine acá Y dije Sí Están todos Ella es la Ministra De Desarrollo Social Mónica Que nos vino a acompañar Porque ella me ayudó Con lo de Jornada Ampliada Cuando empezamos a pensar En Jornada Ampliada Nos reunimos Las tres ministras Porque en general Son todos ministros Vieron lo que pasa Que son todos varones Pero somos tres ministras La de Innovación y Cultura Chiqui González Mónica y yo Entonces nos juntamos Las tres Y dijimos Bueno ¿Qué vamos a hacer En Jornada Ampliada? ¿Qué espacios? ¿Qué materias? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y ahí surgió Todo eso Lo que están haciendo ahora Qué bueno Muy bueno ¿Qué les parece? Bien Y ahora con Claudia Vamos a ir a la plaza Porque De las Olimpiadas Santa Fecina Que son espacios De deporte Para los chicos Un poquito más grandes Para los de 11 Ahora son de 11 A 18 años Les dejamos de regalo Para cada localidad Un ajedrez gigante Que va a estar en la plaza Así que esto sí Después ustedes Lo van a poder aprovechar Que con vayan Y a los que les guste Jugar al ajedrez Bueno En la plaza Va a haber un ajedrez gigante Con piezas de este tamaño Que está buenísimo Para que ustedes Lo puedan aprovechar A la tarde Los fines de semana Con los papás Con los abuelos Y con los profes De la ajedrez gigante Vamos a poner un profesor Ah, muy bien Así que bueno Después lo vemos en la plaza Yo ya lo vi así Cuando entré Que ya está preparadito Así que Van a ver Qué lindo juego Que va a quedar Para la plaza Gracias señor Disculpe Que les ordenamos un poco La situación Chao chicos Hasta luego Chao 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 El premio En el espacio público Que es más cercano a la escuela Porque es el lugar Donde se convengan los chicos Donde se va a aprovechar Claro Donde se puede aprovechar Y el problema nuestro acá Es que cuando llueve Se cubre todo de agua Ah Todo de agua Hay que nivelar Claro Sí, hay que nivelar Todo De ahí el mono nos puede ayudar a lo mejor a tirar una camionada de tierra y velamos ahí y hacemos los playones porque el espacio está espectacular incluso la distribución de los árboles porque no entorpecen nada bueno, vamos por el playón vamos por el playón otro sueño más para completar es que nace un niño, sale el sol después de todas las tormentas, sale el sol debes vencer la soledad y no temer la adversidad tras la noche más profunda sale el sol cada vez que salga el sol amiga mía recuérdalo somos tres los dos y el sol somos el mundo que otro día desplazó y cada vez que nace un niño sale el sol después de todas las tormentas sale el sol ya algunos chicos la estuvieron saludando porque fuimos a los salones donde se desarrolla la jornada ampliada y ahora vamos a ir al parque de los niños para la inauguración del ajedrez así que bueno bueno chicos vamos todos juntos vamos a ver esta nueva propuesta para el pueblo donde van a poder aprovechar jugar desarrollar un montón de cosas con este nuevo juego de ajedrez que también nuestro presidente comunal Rolo ya se comprometió a colaborar con un profe que esté ahí dando alguna mano para que utilicen el ajedrez que además es inédito porque es gigante divino ya lo van a ver así que vamos para allá a hacer el acto bueno vamos y la luz sale a buscar las cosas que escondió la oscuridad ahora ves a dónde estás ahora sabes a dónde vas buscarás elegirás el buen camino por dónde caminas y cada vez que nace un niño sale el sol después de todas las tormentas sale el sol debes vencer la soledad y no temer la adversidad tras la noche más profunda sale el sol sale el sol cada vez cada vez que salga el sol amiga mía recuérdalo somos tres somos tres los dos somos el mundo que otro día desplazó y cada vez que nace un niño sale el sol sale el sol después de todas las tormentas sale el sol debes vencer la soledad debes vencer la soledad y no temer la adversidad tras la noche más profunda sale el sol tras la noche más profunda sale el sol sale el sol y no temerla y no temerlo manda sin ¿Cómo están? Bueno, yo los voy a invitar para que empecemos este encuentro que va a durar un ratito. Que nos ubiquemos todos alrededor de este juego. Pueden dejar las piezas liberadas cuando quieran. Y acá, miren, estas niñas que estamos... Buenos días a todos. Como ustedes saben, hoy el gobierno de la provincia de Santa Fe nos convoca a la entrega de un juego de ajedrez gigante para esta localidad de los Quirquinchos que representa el legado que dejó la edición 2014 de las Olimpiadas Santa Fecinas en las 83 localidades sedes. Uno de todos esos juegos es para todos ustedes en la localidad de los Quirquinchos y queda disponible en esta plaza, la Plaza de los Niños. Presiden este acto las ministras de Educación, Claudia Balaguey, de Desarrollo Social, Mónica Bifarello. La acompañan el presidente comunal de los Quirquinchos, Héctor Molina, el presidente comunal de San José de la Esquina, Enrique Manjón, el delegado de la Región Quinta de Educación, Hugo Montañés, la coordinadora regional del Ministerio de Desarrollo Social, Graciela Valentini, el subsecretario de Articulación Institucional, Rubén Luchini, y las directoras del Jardín de Infantes número 72 Garabato, Silvana Pellegrini, de la Escuela Primaria 212, Beatriz Bianco, y de la Escuela Secundaria Orientada Particular Incorporada 8070, profesora Ana María Muloni. Y, principalmente, ustedes, los alumnos de las tres instituciones del Jardín, de la Escuela Primaria y de la Escuela Secundaria, a todos, un aplauso. Para comenzar este acto, vamos a invitar al presidente comunal de los Quirquinchos, doctor Héctor Molina, a que haga uso de la palabra. Y para la comunidad de los Quirquinchos, con la Ministra de Educación y la Ministra de Desarrollo Social, al cual le debemos este ajedrez que está siendo instalado en todas las localidades de la provincia. Pero, fundamentalmente, Claudia nos combinó a que lo hiciéramos y que termináramos para poder tener esto en los Quirquinchos. A Claudia y a Mónica Viparello, un agradecimiento por parte de la comuna, por parte de la comunidad educativa de los Quirquinchos y por todo el pueblo de los Quirquinchos. Le damos la palabra a la Ministra de Educación. Muchas gracias al presidente comunal, le brindamos nuestro aplauso. Y a continuación, escuchamos palabras de la Ministra de Desarrollo Social, licenciada Mónica Viparello. Muy buenos días. Primero quiero decir que estoy muy contenta, muy orgullosa de acompañar a la Ministra y mi querida compañera de trabajo, Claudia Balagué, en este que es su pueblo natal y en la escuela que la vio crecer. Así que para mí un gran gusto. Muchas gracias, presidente comunal. Yo quiero decirles esto, chicos. Nosotros queremos que los chicos jueguen, que ustedes puedan tener espacios para jugar. Y todas las ciudades y los pueblos y las localidades de la provincia tienen que darles oportunidades de jugar, de compartir y de aprender. Las olimpiadas santafesinas que este año convocaron a 130.000 chicos de todas las localidades de la provincia de Santa Fe, de 11 a 18 años, nos permiten hacer deporte y hacer actividades culturales y artísticas. Y entonces, como se decía acá, en el año 2014 decidimos que cada localidad que fue sede local de las olimpiadas, que eso significa abrir las escuelas, los clubes, las comunas y los corazones de toda la gente que vive en la localidad para recibir a los chicos de las olimpiadas, reciban este juego. Así que con el saludo afectuoso del gobernador Antonio Bonfatti, nosotros dejamos hoy aquí en Los Quirquinchos este juego de ajedrez gigante que esperamos que muchas tardes, muchos fines de semana, sábados, domingos, ustedes puedan venir con los profes, con el profe de ajedrez, con las familias, con los abuelos, con los papás, a tomar unos mates y a jugarse una partida de ajedrez porque siempre sabemos que lo que podamos aprender a través del deporte nos hace mejores personas. Así que muchísimas gracias y que disfruten mucho el juego. Agradecemos las palabras de la Ministra de Desarrollo Social y la invitamos a la Ministra Mónica Vizfarello para que haga entrega al presidente comunal, al doctor Héctor Molina, del convenio por 40.000 pesos para el fortalecimiento de la economía social, dinero que será destinado para promotores de la economía social, para insumos y equipamientos para un espacio de la comuna de Los Quirquinchos donde se producirán alimentos de forma comunitaria y sendos rotatorios, es decir, créditos para emprendedores. Celebramos con un aplauso y finalmente escuchamos a la Ministra de Educación, doctora Claudia Balaguer. Bueno, muy buenos días a todos. Una alegría estar nuevamente en mi querido pueblo. Estuvimos hace poquito en la escuela secundaria, donde ahí hicimos una intervención muy importante para mejorar la infraestructura del colegio secundario, para mejorar los techos, para mejorar los salones. Hoy también vamos a trabajar en el mismo sentido con la escuela primaria. Estuvimos también viendo recién lo importante de la formada ampliada, un espacio que hoy se desarrolla en nuestra escuela y que permite que los chicos aprendan desde otros lugares, como siempre decimos los docentes. Aprendan con proyectos, con pedagogía emprendedora, aprendan con espacios artísticos, aprendan con nuevos espacios para el desarrollo del conocimiento y fundamentalmente para la participación y la creatividad, que es lo que tanto necesitamos desarrollar en nuestros chicos desde muy pequeñitos para que esto luego impacte en la escuela secundaria y en su futuro, que seguramente será maravilloso. Bueno, y como decía Mónica, hoy con esta nueva apuesta. Nuestro gobernador, la verdad que es un fanático de las Olimpiadas Santafecinas. Antonio Bonfatti le ha puesto mucho, pero mucho ímpetu a esta nueva apuesta. Tuvimos primero las pistas de atletismo que se van a desarrollar y ya se están desarrollando en todos los departamentos de la provincia de Santa Fe. Ahora los juegos de ajedrez y seguramente para la nueva edición estamos proyectando playones deportivos, que por supuesto también vamos a hacer mucha fuerza para que llegue uno aquí a la localidad de Los Quirquinchos. Muchísimas gracias por estar acompañándonos, por la relación permanente que tenemos con la comuna, con el doctor Molina, con todos estos nuevos desarrollos que se están haciendo en el pueblo, que sin duda mejoran la calidad de vida de todos y auguran un futuro mucho más próspero para el pueblo y para toda la región. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos las palabras de la ministra Baraguet y la invitamos a la ministra y a la directora de la Escuela 212, a Beatriz Bianco, para que la ministra le entrega de la resolución número 865, mediante la cual el Ministerio de Educación transfiere a esta escuela primaria el monto de 72.881 pesos que serán destinados a la reparación general de la cocina y del comedor escolar. Acá la ministra me suma, son 181.000 los aportes que entregamos porque se suma también un aporte para la reparación de techos de la escuela. Muy bien, celebramos con un aplauso. Y ahora sí, los invitamos a Gonzalo y a su compañero que colaboran, van a colaborar con esta presentación, que es la presentación formal del juego del tablero de ajedrez. Vamos a presenciar con ellos el inicio de este juego en los Kirquín. Ustedes saben, como contaban las ministras recién, que las olimpiadas santafesinas se implementan a través de los Ministerios de Educación, de Desarrollo Social, de Innovación y Cultura y de Salud, y tiene como objetivo propiciar en los jóvenes y adolescentes la convivencia, la participación y la apropiación del espacio público. Este año, como aquí dijeron, participan 130.000 jóvenes de toda la provincia. Y escuchen, no es el reino del revés. Tiene torres, pero no castillos. No tiene fosas ni atalayas. Tiene reinas y caballos, alfiles y peones. Y tiene un tablero de cuadros idénticos, de dos colores, que más bien es un patio, un espacio mágico, un desafío. De cartón, cemento o baldosas, el ajedrez tiene su piso y su contorno. Es uno de los juegos más preciosos, más preciados. Reúne estrategia, tiempo para pensar, conocimiento profundo de jugadas. Entender al otro más que a uno mismo. Vencer por genio o ingenio. Recorrer, sorprender, imaginar, prepararse, anticiparse y decir Jaque, como quien dice te encontré, descubrí tu táctica. Somos hermanos de un tiempo fuera del tiempo. De un vínculo intransferible. De una enorme búsqueda de posición y resistencia. Creación y jugadas. Posibilidades donde parece que todo está perdido y renace la esperanza. Y siempre volvemos a empezar. Como nosotros. Que para estas olimpiadas quisimos dejar un juego para todas las edades. Del tamaño de las plazas, las calles y los sueños. Fuimos laboriosos. Nadie fabricaba ajedreces gigantes para tantas poblaciones, para tantos domingos, para tantas tardecitas. Hasta que un fabricante no se dio por vencido y armó el reino que se hace y se deshace. El ajedrez gigante. Fue en las parejas porque estaba escrito como las parejas de ajedrecistas. El gobierno de Santa Fe, en enormes bolsones, les entrega un ajedrez gigante a cada localidad. Para no olvidarse jamás que el juego es la estrategia de convivir y de aprender. De necesitar a otros. De observar lo que se esconde. De explorar la lógica propia y del vecino. Es un juego grande y plural. Pensado para el espacio público, que es el espacio de todos. Y que ahora tiene su ajedrez de todos. Que es como decir, nosotros. Amigo, hermano. Y luz, alumbrando la ruta del alma del que estoy buscando. Y así con este aplauso muy fuerte, celebramos la presentación de este juego de ajedrez. Su instalación en la plaza y la primera jugada que ya empezó. Un aplauso para todos ustedes. Que lo disfruten mucho. Gracias por habernos acompañado. Que tengan todos una excelente jornada. El tiempo me enseñó que con los años, se aprende menos de los que se ignoran. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de la mano Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos Porque no tengo nada que me sobre, por eso es que yo digo que soy rico Porque prefiero ser un tipo pobre, a ser alguna vez un pobre tipo El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean Y el mapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables Que la justicia es tarde y nunca llena, pero es la pesadilla del culpable El tiempo me enseñó que la memoria no es menos poderosa que el olvido Es solo que el poder de la victoria se encarga de olvidar a los vestidos ¡La, la, 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 la... El tiempo me enseñó que los valientes escribirán la historia con su sangre Pero la historia escrita de los libros, se escribe con la pluma del cobarde El tiempo me enseñó que desconfiará, de lo que el tiempo mismo me ha enseñado Por eso a veces tengo la esperanza, que el tiempo puede estar equivocado Música Chaco, caballero, ya no soy el canario, me queda media hora Fíjate que tengo unos cuantos ñoquis ya, quiero vivir feliz No ver a gente durmiendo en la calle Por eso chaco, quiero vivir hasta media hora a los ricos Porque los carros de basura me saludan, porque la gente me da la mano Chaco, caballero, ya no soy el canario, ya no soy el canario, ya no soy el canario Gracias por ver el video Gracias por ver el video